Nosotros nos dan mucho cariño, nosotros no hacemos lista de temas, entonces viste que íbamos tirando y yo voy tirando y la banda no se sabe lo que va a pasar y está bueno. Cada vez que subimos al escenario nos pasa algo diferente. Y aparte estuvimos hace muy poco en Villa Mercedes, hoy nuevamente acá y siempre la gente ahí... En la casa. Y yo vine con mi hijita también, mi hijita es lo más... La verdad que todos los niños vienen muy inteligentes con esto de internet, me enseña a mí cosas, tiene cuatro años y me enseña a mí. Me hace sentir grande a veces. Siempre estamos ahí rockeando, siempre viste, hoy hay otros tiempos, también por ahí los chicos escuchan trap y todo, pero también consumen rock. El otro día me cruzó unos traperos y me decían que en su casa los hermanos mayores, todos escuchaban jóvenes porrioceros, ratones, los redondos y está buenísimo eso. Estamos desde hace una semana trabajando en canciones nuevas, ya en el estudio, con la producción de Álvaro Villagra y Javier Calamaro también creo ahí. Así que estamos trabajando en canciones que van a salir antes del fin de año. Ahí Javier va a producir una de las baladas y después tenemos un rock and roll y un tema medio punk. Tenemos tres que son medio bastante diferentes los tres temas. Tenemos San Juan y Mendoza. Sí, y tenemos ahí conocidos en los dos lados y yo tengo familia incluso en Mendoza. Tengo mi hijada ahora. No me va a dar bola porque está de novia, viste, ya es adolescente, viste, pensar que ya la teníamos así para bautizarla y ahora ya está adolescente. Así que bueno, los voy a ir a visitar también familia aparte de tocar. Canal 3 un beso muy grande a todos los televidentes, jóvenes porrioceros, una banda de rock and roll. Gracias por el cariño de siempre. Gracias. Gracias.